es un nudo simple como el que hacemos de los zapatos y ahora vamos a hacer otro exactamente igual encima pero tenemos dos opciones o poner este por encima y este por debajo o al contrario este por debajo y este por encima según se ponga de una u otra forma saldrá bien o saldrá mal el nudo este es el iris o el llano casi tiene que esperar